Hotel y restaurante Suite Euro, miembro y socio de la Agrupación de Hoteleros de Chile. Somos uno de los hoteles con mejor estándar de la provincia del Choapa, creado con la necesidad de brindar un servicio de calidad y excelencia para nuestros huéspedes y visitas. Ubicado en la emblemática y pintoresca comunidad de Chillepin, en donde el chillido del zorro aún se siente y forma parte importante de las tradiciones y mística que todavía mantiene el Valle de Choapa y la Comuna de Salamanca. Para más información, búscanos en www.suiteuro.cl y también en nuestras redes sociales.